Tú y yo podemos solucionar de una vez sin discutir más Tú y yo tenemos un problema que acaso con tener más fe Puede resolver solo el querer No te importa ya un problema más si todo tiene solución Y mejor pensemos para resolver que nada hay como amar Para olvidar un enojo más No lo temas más que ya jamás Tendremos problemas comunes que son Cosas del amor que sin dudar A cualquier pareja le puede pasar Con amor podemos tú y yo lograr hallar al fin la solución Y así tendremos la felicidad que siempre, siempre se soñó Para ser por fin dulce realidad Tienes que venir Amar llegando a ti Amar llegando a ti A la noche sé Amar llegando a mí Déjame soñar Que lo conseguí Que lo conseguí Y que es mío el mundo junto a ti Hoy te quiero amar Hoy te quiero amar Hoy te quiero amar Te dejaré Sonriéndome feliz Sonriéndome feliz Déjame soñar Que lo conseguí Que lo conseguí Y que tengo el mundo junto a ti A la noche sé A la noche sé Y